Juanumen, el mismo de correr la línea ética contra las cuerdas, admiten demanda contra su nombramiento como embajador en Chile. Una tercera demanda contra la designación de Sebastián Camilo Juanumen Parra como embajador de Colombia en Chile fue admitida para su estudio por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. El despacho del magistrado Luis Noberto Cermeño ya le notificó a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para que presente sus conceptos frente a las pretensiones de la demanda. En la acción judicial se advierte que Juanumen, uno de los estrategas más políticos en la campaña a la presidencia de Gustavo Petro, no cumple los requisitos para este importante cargo, clave con uno de los países con los que Colombia tiene mejores relaciones políticas y económicas en la región. Es decir, que no hacía parte de la carrera diplomática y había muchas más personas capacitadas, con estudios y experiencia, para este importante cargo. En septiembre de 2022, la Cancillería designó a Juanumen como cónsul en Santiago de Chile, nombramiento que fue blanco de críticas y cuestionamientos. Según la hoja de vida publicada en la presidencia de la República, Sebastián Juanumen es profesional en ciencia política, cuenta con una especialización en gestión pública y una maestría en relaciones internacionales. Desde el 2017 hectáreas ha ocupado cargos públicos y privados, entre estos coordinador de innovación de la corporación Seamos Democracia Digital, coordinador de publicaciones, autor, coordinador de proyecto y contratista de la Fundación Conrata de Nauel Colombia, director de innovación del Instituto de Política, así como contratista de la Secretaría Distrital de Hacienda. Igualmente, se presenta como metodólogo de la campaña de Gustavo Petro entre el 13 de febrero y el 13 de marzo de 2022, y desde el 25 de marzo hasta el 19 de junio de 2022. También se registra como asesor de la Fundación Trensa entre el 1 y 30 de noviembre de 2022. Actualmente, es consejero de Relaciones Exteriores. Antes de ocupar el cargo actual, era el Consul General de Colombia en Santiago de Chile. También tuvo una trayectoria profesional en Caracas, El Cairo, Washington y Montevideo. A su vez, hizo parte de la Comisión de Estudios como tercer secretario en la Escuela Diplomática de España en Madrid y una suplencia consular y diplomática en la Embajada en Managua. Los despachos de los magistrados Luis Norberto Cermeño y Felipe Alirio Solarte Maya ya ordenaron la práctica de pruebas documentales y periciales. Sin embargo, como las demandas tienen argumentos y pretensiones similares, se podrán unificar en un solo radicado. En contra de la designación de Guanumen ya cursan dos demandas que piden anular el acto administrativo que avaló su nombramiento como embajador. En el Consejo de Estado cursa otra demanda contra la designación de la ministra de Minas, Irene Vélez como cónsul general de Colombia en Reino Unido. En la demanda, que ya fue admitida, se advierte que se presentaron varias irregularidades. Entre estas, el hecho que Vélez no cumple con la experiencia para ser cónsul, que no hacía parte de la carrera diplomática y consular de la planta global del Ministerio de Relaciones Exteriores, para el momento de la emisión del decreto. Había personas en lista que sí cumplían con los requisitos exigidos. Para el demandante, en el nombramiento de Irene Vélez se incurrió en un desconocimiento del principio de imparcialidad, falsa motivación, desconocimiento del principio de especialidad, e incumplimiento en los conocimientos y experiencia para el cargo de consejero de Relaciones Exteriores.